Suspenso, esoterismo, transmigración y mucha pasión es lo que contendrá la nueva apuesta televisiva del canal Las Estrellas, Amar a Muerte, que protagoniza a Angelique Boyer, quien dará vida a una mujer que traiciona a su marido, Alexis Ayala, con su mejor amigo, Alejandro Nones, pero que vive arrepentida del daño causado a la persona que mejor la trató en la vida. Se trata del quinto protagónico para Angelique, quien en entrevista con Organización Editorial Mexicana, OEM, adelantó que habrá muchas escenas llenas de pasión ya sea en la alberca, en la playa o en la cama. Gracias a que sus compañeros actores son respetuosos y muy profesionales, he podido hacer estos capítulos pasando fríos, con mucha gente alrededor, pero siempre cuidando mi desnudez, pero la pasión y el gran esfuerzo prevalecen en cada escena, detalló punto pero el amor desbordado, solo será un ingrediente más en este melodrama basado en la telenovela colombiana en cuerpo ajeno, producción de Carlos Bardazano, realizada en formato, cinematográfico, que parte de la historia de tres hombres, un rico empresario, Alexis Ayala, un profesor de antropología que busca los fondos para atender la enfermedad de su hijo, Arturo Arba, y un asesino condenada a la silla eléctrica, Michelle Brown, todos mueren el mismo día, pero sus almas reencarnan en cuerpos diferentes, el empresario toma el cuerpo del asesino y es el del antropólogo. Voye hace el papel de Lucía, una mujer que tiene carencias económicas y afectivas. Se convirtió en una mujer que después de sufrir muchísimo abuso en su infancia tiene la oportunidad de escaparse de esa vida, se reinventa, conoce una persona que tiene las mismas carencias afectivas, se enamoran con ese amor bastante enfermo y hacen un plan maquiavélico, para conquistar al hombre más poderoso de México. Y el mismo día de la boda lo asesinan, describió. Y añadió, esta es la primera traición que Johnny, Alejandro Nones, le hace a Lucía, y ella se vuelve cómplice del asesinato de su marido. Después de esto, vamos a ver a una Lucía que difícilmente vuelve a confiar, pero qué bueno, porque se convierte en una guerrera, sobreviviente de muchos abusos, representando a una protagonista típica, que también comete algunas villanías. El destino le juega la revancha, porque aunque ella va a ser adinerada, al morir su esposo va a mandar el mensaje de que ese no es el camino, porque esto no dura, no da felicidad, ni compra a nadie. Eso verán en Lucía. Para Angelique Boyer, Amar a Muerte, producción de Lemon Films para Televisa, es un producto muy diferente a lo hecho antes. Para mí es la historia más corta que he escolarizado, son 87 capítulos, de ahí que vayamos a ver personajes más humanos, que tienen un lado oscuro y otro brillante, con errores y virtudes. Lucía es una mujer que comete muchos errores, y vamos a ver cómo se enfrenta a la vida. Angelique dedica a su madre fallecida a este trabajo. Ante la pregunta de que si cree en la reencarnación, contestó muy segura, la verdad estoy empezando a creer. Me había vuelto escéptica y ahora quiero abrirme energéticamente paz a sentir algo del más allá, porque en el rodaje se me ha aparecido una mariposa tres veces, se me ha posado en mi mano todo el tiempo que yo quiera y hasta que la viento el cielo, se va. Quiero creer que mi madre me sigue cuidando, además que me visitan muchos colibríes. Concluyó.